y de distintos movimientos ambientalistas y productores independientes regionales. Bueno, entendemos que es importante esta charla, haberla organizado, porque como profesionales, nosotros como profesionales, y ustedes, los que están del otro lado, muchos que son estudiantes de la electiva, necesitamos más herramientas para discutir este modelo económico y productivo que afecta directamente a nuestra salud y la salud de los territorios. Entonces, entendemos que las enfermedades a las que nos enfrentamos todos los días en los consultorios, en las guardias, son producto de un momento histórico, una forma de vivir y de producir de las poblaciones, de la forma de organización de la vida de las personas, los modos de vida, cómo trabajamos, de qué trabajamos, en qué condiciones, qué salarios cobramos, cómo vivimos, los vínculos, si trabajamos en la ciudad o en el campo, y vivimos en la ciudad o vivimos en el campo, y que todas esas cuestiones van determinando, y todas esas políticas van determinando los modos de vida de las poblaciones. Y entendemos que, como dijimos en una de las primeras clases de la electiva, que la salud es la capacidad individual y colectiva de luchar contra todo lo que limite la vida, y todas estas cuestiones afectan directamente la calidad de vida, no solamente de las poblaciones, sino de los territorios, y es por eso que nosotros tratamos de traer más herramientas para que todos podamos tener esa capacidad de luchar contra las cuestiones que limitan la vida. Estamos en víspera del 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, con el cual vamos a participar de la Marcha Plurinacional de los Barbijos, que acá hay otros compañeros y compañeras de otros movimientos ambientalistas y socios ambientales que también están participando de la organización, y bueno, nos parece una buena fecha también en el contexto del 25 de mayo, hablar de soberanía de nuestros territorios, del aire, el agua, la tierra, y para denunciar la entrega de todas estas cuestiones, que son las que al fin y al cabo terminan generando esta organización social y productiva que nos termina afectando la salud. Así que bueno, los dejo con la compañera Antonella Reinhardt, quien va a presentar a Medardo, y bueno, agradecemos a todos y a todas por estar, y obviamente a Medardo también por tomarse el tiempo de estar acá en este encuentro, que es muy importante para nosotros y nosotras, y bueno, para todos los que están del otro lado también. Gracias Jero, y bueno, agradecer a todos y a todas que están conectados, y bueno, veo gente de muchos espacios, de muchas multisectoriales, compañeros de Uruguay, de Concepción del Uruguay, gente de Picosas, gente de Mar del Plata, bueno, la verdad, una alegría, que están todos conectados, conectadas, y bueno, un montón de ustedes conocen a Medardo, pero los que no lo conocen, él es un médico que tiene muchísima formación académica, y él es pediatra y neonatólogo, pero lo que más tiene Medardo es una sensibilidad que le permite estar al frente, digamos, de la lucha territorial en un montón de espacios, y es una persona súper generosa que jamás desaprovecha una oportunidad para hablar y para contar toda esa vasta experiencia que le ha tocado ir recopilando, lamentablemente, por ser también él víctima de este modelo del agronegocio, en el sentido de que ha tenido que atender a muchísimos pacientitos con todo el amor que siempre le dedica. Así que bueno, sin más que decir, nos quedamos en presencia de su exposición, de su charla, cualquier cosa, después podemos hacer un debate, y bueno, eternamente agradecida a Medardo. No, gracias, yo le agradezco a ustedes por esta iniciativa y por haberme invitado, así que bueno, por favor, yo voy a tratar de colaborar con lo que pueda, con las luchas que están desarrollando principalmente ustedes, tan fuerte y tan sostenida en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, desde tantos años, así que bueno, lo mínimo que puedo hacer es tratar de comentarles lo que sabemos de medicina, sobre lo que está pasando con los agrotóxicos, y hablar un poco de este tema, de las buenas prácticas también, un poco la charla va a estar enfocada a mirar un poco el tema de, a ver si puedo, estoy tratando de compartir, no sé si ahí se alcanza a ver, una presentación, Ahí la vemos. Perfecto. Bueno, lo que les decía un poco, hablar sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud, pero también a la luz de estas iniciativas que desarrolla el agronegocio, tan cínica como es hablar de buenas prácticas, y tratar de ser esa herramienta para responder al reclamo de las comunidades que se ven afectadas por la exposición a los agrotóxicos. Para empezar ya en el tema, podemos hablar de un tema médico relativamente nuevo, que es la exposición ambiental a los agrotóxicos. Nosotros en medicina teníamos un conocimiento sobre enfermedades vinculadas a exposición, a plaguicidas, a pesticidas, pero principalmente de personas que trabajaban en las fábricas de agroquímicos o que trabajaban aplicando los agroquímicos como parte, digamos, de lo que es la medicina laboral. Pero desde el surgimiento, la utilización de las semillas transgénicas, las aplicaciones se hicieron tan generalizadas en nuestro país, pero también en Brasil y en Estados Unidos principalmente, que empezó a surgir no solamente una exposición laboral, ocupacional a los agrotóxicos que la siguen teniendo, de hecho todos los trabajadores del campo, los aplicadores, sufren, los mismos agrónomos, sufren una exposición laboral muy grande con un impacto en la salud, sino también las comunidades que viven en estas áreas, ¿no? Y las áreas en la Argentina donde se está aplicando agrotóxicos que están cerca de los cultivos, es una área que es bastante grande y donde viven 12 millones de personas por lo menos, es probable que estemos cerca de los 15 millones de personas que están expuestas a los agrotóxicos. Esto ha ido generando una serie de modificaciones en la forma en que estas poblaciones se enferman, ¿no? Ha cambiado lo que llamamos desde el punto de vista epidemiológico el perfil de morbilidad de estas poblaciones y también ha cambiado la forma en que las poblaciones, en que esta gente se muere, ¿no? Conformando lo que es un perfil nuevo de mortalidad también, ¿no? Estos temas los hemos venido tratando y sistematizando en tres congresos que hicimos el primero en la Facultad de Medicina de Córdoba, otro lo hicimos en la Facultad de Medicina de Rosario, el último lo hicimos hace ya unos 5 o 6 años en la Universidad de Medicina de Buenos Aires, donde nos juntábamos los médicos y también los investigadores para mostrar, conocer, cómo era el impacto de los agrotóxicos en la salud. Porque hasta, por lo menos hasta el 2010 que hicimos el primer congreso y sacamos el primer informe sobre la situación de los pueblos fumigados, prevalecía o lo único información que había era la información de la industria, ¿no? Que más que información científica, era básicamente marketing y propaganda, ¿no? Como ser que el linfosato se desactivaba cuando toca el suelo y hoy sabemos que no, que tiene un promedio de pervivencia en el suelo de 60 días, que podías tomar un vaso de Randab y que no te pasaba nada. Y hoy sabemos, publicado en paper, que los suicidas que tomaron un vaso de Randab, todos, el 100% de ellos, murieron. o sea, una serie de mentiras, de falaces que buscaban un poco imponer el uso de los agrotóxicos. Nosotros hemos ido identificando como ser en las enfermedades que se han aumentado notablemente algunas, voy a hablar de algunas de las más importantes, pero hay muchas más. Una de ellas son los trastornos vinculados a los problemas de asma, ¿no? El asma en la Argentina y en el mundo hay un programa, un programa que hace un seguimiento de la carga de asma que tienen los distintos países y ese programa había medido la cantidad de niños que tienen asma en la Argentina y sabíamos que el 13% de los niños que están en primer año en secundario o el 14% de los niños que están en primer grado en primario usaban broncodilatadores porque tenían sibilancia de obstrucción respiratoria. Este estudio se hizo en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Bahía Blanca y cuando nosotros medimos con las mismas preguntas que hace la evaluación de este programa más global sobre asma si usaban broncodilatadores los niños nos encontramos como ser en Montemay que más del 50% de los niños de primer grado usaban broncodilatadores y el 40% de los chicos de primer año o sea de 13 y 14 años o sea era tres veces más y también pudimos detectar como ser en la cascarilla de maíz que sale de los hilos y la cascarilla de soja cuando la recogimos y la medimos con el doctor Marino en la Universidad de La Plata encontramos que esta tenía chacidos de pesticidas principalmente de glifosato y los niños estaban respirando esta cantidad de agro tóxico y esto explicaba inclusive nosotros lo publicamos en un paper en un journal en la última publicación que hicimos que es del año pasado ¿no? como este aumenta el riesgo de asma en estas poblaciones expuestas a glifosato en particular porque el glifosato era el que más prevalecía en esta zona otro de los problemas gravísimos son la cantidad de niños que nacen con malformación esto es muchísimo esto lo habíamos detectado en los congresos de médicos de pueblo fumigado porque los médicos que atendían a estas poblaciones nos decían que tenían hasta un 6% de niños que nacían con malformaciones y que antes cuando se producía de otra manera esta situación no pasaba nosotros los medimos y también encontramos valores muy altos muy altos como ser monte maíz hay un 4% de embarazos que nacen con niños malformados cuando el registro nacional de anomalías congénitas registra nada más que 1,46 o sea teníamos más del doble de niños que nacían con malformaciones en poblaciones de pueblos de pampa húmeda que son pueblos artesanos con buen nivel de vida que no eran con sanguíneos en fin una serie de cosas que realmente no había cómo explicar ese aumento de niños que nacían con malformaciones cuando cuando las detectábamos y lo único que explicaba era la contaminación de los ambientes donde vivían esas madres también la literatura ya literatura médica ya mostraba ¿no? como 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 si uno vive a menos de un kilómetro de un campo fumigado tiene un riesgo de más de dos veces de que su niño nazca con malformaciones y peor aún si guarda los agrotóxicos en su hogar este riesgo se dispara a 15 veces más de riesgo de que su niño nazca malformado y este es un tema que lo traigo a colación porque quiero hablar no solamente de las fumigaciones alrededor de los pueblos sino de cómo estos ambientes están contaminados totalmente con agrotóxicos este aparte este otro de los problemas graves de la malformación era que muchos embarazos este no llegaban a término y se perdían se perdían en forma espontánea en forma inexplicable siendo abortos espontáneos ¿no? muchos obstetras nos decían de que la cantidad de embarazos que empiezan a seguir a las mujeres embarazadas que empiezan a controlar este la mitad nace ¿no? la mitad nace porque se les perdía muchísimo y fíjense a nivel nacional solamente el 3 de cada 100 mujeres pierde un embarazo en 3 años cuando en los pueblos fumigados nosotros en Montemais que es lo que publicamos es el 10% pero en Barrio y Tuzango era el 21 y en Malvinas y en otros lugares que midió la gente de Río Cuarto también era mucho más alto llegaba al 20% de mujeres o sea 5 veces mayor el riesgo de abortos y el otro problema muy muy grave es el problema del cáncer ¿no? porque muchas veces las familias que tienen un niño mal formado inclusive cuando hacemos los estudios epidemiológicos nos cuesta detectar eso porque es una pregunta que no le gusta a la gente compartir que ha sufrido eso porque inclusive los niños mal formados muchos piensan que es culpa de la familia ¿no? que es porque algo puso mal o tomó algún medicamento se enfermó no se cuidó un momento malo como si fuera culpa de las familias y en general no es culpa de ellos entonces no lo ocultan un poco es difícil verlo pero el cáncer es algo que ha movilizado muchas comunidades porque uno está por riesgo de tener cáncer pero cuando te encontrás que el vecino de la esquina el de la vuelta y el del otra cuadra también tienen cáncer ahí te das cuenta que algo está pasando y es un poco lo que nosotros conocimos en Barri y Tuzaño ¿no? este planito con los puntos rojos son los casos de cáncer y de este lado a la derecha estaban los campos de soja que se fumigaban y fíjense en cómo en las primeras cuadras está la mayor cantidad de casos de cáncer ¿no? esto nosotros cuando empezamos una consulta perdón se fue la presentación me parece ¿no? sí, sí se fue no leo la pantalla de presentación yo tampoco la vamos a cargar de vuelta para un poquito puede ser que haya que no se me pierda ¿ahí va de vuelta? no, no ahí se ve ahora sí ahí está sí, lo que le estaba diciendo probablemente al mover el cursor lo que le estaba diciendo es que como en Barri y Tuzaño nosotros empezamos a lo encontramos con este tema porque yo en ese momento era subsecretario de salud era el año 2007 y no había mucha información científica sobre sobre este vínculo sobre todo exposición ambiental agrotóxicos y cáncer y cuando estudiamos Barri y Tuzaño encontramos que lo único que podía explicar esta distribución geográfica era la deriva de los agrotóxicos de los campos de soja y el cáncer es realmente impresionante cómo se dispara en estos pueblos como se era en el caso de Montemay que nosotros estudiamos y publicamos tendríamos que haber en el momento en que hicimos relevamiento casa por casa de este pueblo tendríamos que haber encontrado 13 enfermos de cáncer que hubieran tenido diagnóstico ese año y encontramos 35 o sea encontramos 24 personas más que tenían diagnóstico de cáncer que eso no era esperable lo esperable es que de cada mil personas argentinos dos tengan un diagnóstico de cáncer en ese año de cada mil dos nosotros nosotros acá encontrábamos cerca de entre siete y ocho era impresionante el aumento y era igual lo que es prevalencia que es la cantidad de enfermos de cáncer que están con diagnóstico y que antes de los cinco años que haya pasado su diagnóstico también estaba muy aumentado nosotros encontramos dos mil 122 por cien mil cuando lo esperable era ochocientos o sea lo esperable es que tengamos ocho enfermos de cáncer cada mil personas y nosotros encontramos 21 o sea era impresionante también lo mismo encontró el grupo que investiga de la facultad de medicina y de ciencia médica de Rosario de Damián Bersenazzi encontró en María Juana esto lo pongo a colación porque nosotros hicimos este estudio en Montemais en octubre del 2014 y en marzo de 2015 los estudiantes de Rosario estudiaron María Juana y encontraron el mismo valor nosotros encontramos 2122 y ellos 2030 o sea realmente era los mismos valores lo cual demuestra que este dato es real no es que lo encontramos al azar el otro tema muy fuerte es que nosotros pudimos hacer en el pueblo determinar donde estaban los depósitos agrotóxicos dentro del pueblo encontramos que vivir cerca de los lugares donde estaban los depósitos agrotóxicos generaba más del doble de riesgo que de tener cáncer y se concentraban los casos ahí alrededor y el otro dato que nosotros medimos 5000 personas en Montemais de los cuales había casi 1980 que formaban parte de familias vinculadas al trabajo agrícola eran los dueños de los campos los productores los agrónomos los trabajadores rurales bueno ese grupo de familias tenía tres veces y media más cáncer que lo que tenía la provincia de Córdoba o sea que era mucho mayor que el resto de los vecinos que trabajaban en la municipalidad que eran empleados de comercio o que tenían otras ocupaciones inclusive muchas veces nos dicen no el problema es que en los pueblos del interior hay más cáncer porque hay más gente vieja hay más gente vieja entonces los viejos tienen más cáncer sin embargo cuando nosotros estudiamos los enfermos las edades de los enfermos de cáncer de Montemais y la comparamos con la provincia ni siquiera con la ciudad con toda la provincia encontramos que eran mucho más jóvenes los enfermos de Montemais o sea que menores de 44 años en Montemais eran el 22% y en Córdoba eran el 11% era el doble menos de 44 años era notable como eran gente más joven porque siempre te dicen bueno pero acá hay casos de enfermos de cáncer de próstata como ser o de mama que son mucho más jóvenes que lo esperado pero quedaba como la anécdota en el dato médico puntual nosotros lo medimos y esto también lo publicamos inclusive los datos publicados de medicina basada en evidencia muestran como publicados en los últimos años muestran como si las madres están viviendo o expuestas a agrotóxicos tienen un riesgo de generar de tener hijos que posteriormente desarrollen leucemias de más de dos veces casi tres veces y estos son estudios de metaanálisis de medicina basada en evidencia que muestran realmente que los datos médicos son muy fuertes en ese sentido también gracias a poder ponernos en contacto con muchos científicos investigadores pudimos ver cómo ellos interpretan cómo ellos habían dilucidado los mecanismos por el cual los agrotóxicos en este caso particular glifosato produce lesiones en las células que explican lo que nosotros encontramos en las poblaciones o sea nosotros encontramos gente con cáncer niños mal formados y muchos abortos y encontramos un ambiente cargado de agrotóxicos pero cómo podemos explicarlo bueno hoy sabemos porque esto ya se publicó y está totalmente desreconocido hasta por la OMS que glifosato y otros agrotóxicos como decir rompen las cadenas de ADN el ADN es donde está la información genética en el núcleo de las células y esta hace que funcione las células como tiene que funcionar y con lo cual funciona todo nuestro organismo en base a esa información contenida acá en las cadenas de ADN el glifosato rompe las cadenas de ADN las digrega las parte y entonces se presenta que podemos encontrar haciendo análisis a la población que vive en las zonas agrícolas podemos encontrar indicadores de esa estructura de ADN en las células como cromosomas que son anómalas o pedazos del núcleo que están fuera del núcleo sino que son pedazos de ADN que están fuera de lo que se llama micronúcleos o estos estudios que se hacen con el linfocito que sacamos de la sangre del codo y que se ve que el ADN del interior del linfocito está roto entonces migra en el ensayo como un cometa porque las cadenas las moléculas están rotas y tendríamos que verlo como una sola luna y lo vemos como algo que está realmente estropiado esto genera una situación que al organismo a nuestro cuerpo le genera tres posibilidades una es reparar el ADN roto nosotros podemos sufrimos naturalmente muchas rupturas de ADN pero tenemos mecanismos para repararlo y así nos reparamos y seguimos y esto pasa en muchísima gente de la zona expuesta a agrotóxicos la otra opción es que la célula no pueda reparar el ADN que está roto entonces la destruye la elimina la célula en un mecanismo que se llama apoptosis o muerte celular programada cuando la célula no puede cumplir su función es destruida y reemplazar por otra si es posible reemplazarlo o es destruida para que no nos altere el funcionamiento natural pero a veces también esa destrucción autodestrucción celular está codificada genéticamente y no se puede destruir la célula entonces la célula con su ADN anormal empieza a persistir persiste y si logra logra alimentarse con circulación sanguina y demás esa célula empieza a reproducirse y ya se reproduce de una forma distinta al resto de las células de nuestro cuerpo porque es una célula mutante que se ha modificado y empieza a invadirnos y así es como crece el cáncer ese es el mecanismo de la biología del cáncer imagínense que esta célula es un espermatozoide o un óvulo que está con su información genética alterada también si hay una fecundación va a producir o un aborto o un niño con información genética alterada que es lo que vemos con las malformaciones o sea que esta información científica nos permite conocer de qué manera los agrotóxicos están impactando y cerrar digamos todo el panorama es fuertísima esta información ahora bien los investigadores también hicieron estos estudios ratas y después dijeron ¿qué pasará con los humanos que viven en las zonas fumigadas? entonces lo hicieron como ser gente que vive en Marcos Juárez y le hicieron los análisis del ensayo cometa y encontraron que la población de Marcos Juárez casi todos tenían el ensayo cometa positivo alterado y tenían un grupo de referencia un grupo de control que es un grupo que vive en Río Cuardo lejos de las fumigaciones que realmente el índice de ensayo cometa positivo es bajísimo y esta gente que vive en los pueblos fumigados tiene este daño genético aunque no está enferma porque si está en esos mecanismos de reparación y de defensa nosotros conocemos que el cigarrillo como ser produce cáncer del pulmón pero no todas las personas que fuman hacen cáncer del pulmón porque tienen naturalmente capacidad de defenderse de la injuria del tabaco y la nicotina y no se enferman de cáncer del pulmón pero hay mucha gente que no logra defenderse del cigarrillo y termina haciendo cáncer del pulmón y de hecho el tumor broncogénico casi el 99% son fumadores pero hay gente que fuma toda la vida por eso también hay gente que dice yo fumé toda la vida y nunca me enferme qué suerte señor pero no todos los que están expuestos con sus agrotóxicos con sus fumigaciones les va a pasar lo mismo estos trabajos también se hicieron con niños se fue publicado en la revista de la sociedad argentina de pediatría a los chicos no les sacaron sangre sino solamente les jasparon la mucosa de la boca y encontraron que había micronúcleos y había micronúcleos muy altos en marco juárez comparado con carlos con chico cuarto el índice de daño genético era el 58% más alto estos estudios los hemos hecho también en niños de escuelas fumigadas esta es la escuela de Dique Chico un pueblito cerca de Córdoba donde la escuela está desgraciadamente acá donde la maestra la directora tiene un cáncer de mama el hijo de la directora que iba a esta misma escuela murió de una leucemia hace varios años y bueno se hizo el estudio a muchos chicos de la escuela y encontró que todos todos el 100% de los chicos acá tenían micronúcleos o sea que estaban en riesgo de desarrollar enfermedades graves ahí tenemos un conflicto que lo vamos perdiendo porque lograron que la policía como ven en esta foto proteja las fumigaciones cuando van a fumigar los ojeros en esta zona viene la policía a darme un cordón para que los vecinos no paren los cosas increíbles que pasan en este país otro dato muy fuerte es que se publicó en el 2019 es que el autismo esto se publicó en el medical journal el autismo también está vinculado a que las madres o los niños muy chiquitos estén expuestos a glifosato y clorperifos estos son estudios hechos en Estados Unidos muy grandes eran 3.000 niños autistas comparados con 30.000 niños no autistas y se hizo un estudio de casos viendo cuáles serían los factores que se repetían en los niños autistas y que no se repetían en los niños no autistas y se encontró que los niños autistas vivían en zonas fumigadas es increíble eso es muy duro nosotros no no lo hemos medido pero siempre nos han contado la maestra que tenían esos problemas de autismo y sus distintos grados problemas de aprendizaje menores a problemas graves como la autismo pero también se publicó en un grupo de investigación de la universidad de Rosario la doctora Rosso este estudio muy fuerte que ellos trabajan con neuronas las neuronas son las células de nuestro cerebro que las neuronas se reproducen y empiezan a hacer ramificaciones esas ramificaciones son las que nos permiten a nosotros tener toda nuestra capacidad mental nosotros tenemos cerca de 100 millones de neuronas pero lo más importante es que estén interconectadas entre sí esta es una neurona normal y esta es una neurona expuesta a glifosato o sea nosotros teníamos los datos epidemiológicos que los niños expuestos a estas sustancias sufren autismo o trastorno del desarrollo intelectual y tenemos los datos de experimentos de laboratorio que muestran que estas sustancias que están fumigando generan el daño básico que explica los problemas de autismo realmente terrible todas estas cuestiones me hacen acordar a esto que nos decía el doctor Escrimin el doctor Oscar Escrimin fue decano en la facultad de Rosario hasta la dictadura que se estuvo que exigir y terminó trabajando en la universidad de California en Los Ángeles siendo profesor de fisiología y él nos decía que es imposible que podamos vivir sanos en un ambiente donde matamos las plantas con químicos porque el 40% de los genes de las plantas están en el genoma humano o sea nosotros compartimos mecanismos de funcionamiento de las células que compartimos con los vegetales con las plantas y con una mosca hasta un 60% y con una rata hasta un 85% o sea que realmente la vida tiene un solo modelo de desarrollo un solo plan de expansión en la tierra y creer que nosotros podemos matar con sustancias químicas a otros seres vivos y a los humanos no nos va a pasar nada es realmente una locura que solamente al capitalismo se le podía ocurrir entonces ¿podemos hacer buenas prácticas agrícolas en la Argentina? o sea ¿podemos utilizar agrotóxicos masivamente en nuestros territorios y estos agrotóxicos no van a afectar a las personas? esta es una de las preguntas que nos hacemos hoy y para contestarla tenemos que ver que los agrotóxicos en la Argentina han aumentado increíblemente han aumentado de 100 millones de litros que se aplicaban en el año 96 a 600 millones de litros que se están aplicando ahora en el 2021 2022 o sea es impresionante la cantidad de agrotóxicos que ha aumentado entonces ¿se podrá hacer buenas prácticas utilizando tanta cantidad de agrotóxicos? cuando vemos estos datos como ser ¿cuántos agrotóxicos por personas usamos en la Argentina? nosotros estamos usando según los últimos cálculos cerca de 12 litros por cada argentino son los agrotóxicos que se aplican en nuestro país pero por supuesto no va a ser lo mismo los que van a recibir la gente que vive en Buenos Aires en las grandes ciudades en Córdoba en Rosario o en el norte o en la Patagonia que los que viven en las zonas agrícolas ahí va a ser diferente y fíjense nosotros lo medimos y esto ustedes lo pueden hacer y les recomiendo que lo hagan porque es un dato simple de conseguir como ser el Monte Maíz que nosotros estudiamos con detenimiento porque es el lugar donde mejor pudimos trabajar Monte Maíz que está en esta zona en un pueblo muy rico muy productivo el intendente es pediatra y está enfermo de cáncer el médico del hospital murió el director murió de cáncer el cura de la iglesia había muerto de leucemia hace dos años entonces ellos nos llamaron y nos dijeron que investigáramos qué estábamos pasando qué estaba pasando entonces pudimos hacer un trabajo muy detallado pudimos hacer un estudio ambiental y un estudio epidemiológico de relevamiento casa por casa para ver cuáles eran los problemas de salud y con el estudio ambiental saber qué era lo que estaba contaminando este lugar y Monte Maíz no es diferente a muchísimos de los pueblos agrícolas es idéntico a María Juana o a cualquier pueblo de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires o de Terrasío y el interior este es el exterior este panorama alrededor de territorios totalmente trabajados y alterados y el interior es este es estos mosquitos que van y vienen todo el tiempo y depósitos de agrotóxicos que hay por todos lados nosotros teníamos un equipo de estudiantes de geografía y geógrafos mientras los médicos hacíamos el censo médico ellos recorrían el pueblo y hablaban con la gente y así encontramos fíjense todos estos galponcitos que hay acá son depósitos de agrotóxicos son estos lugares donde algunos muchísimo más grandes donde se guardan los agrotóxicos donde se guardan los mosquitos esta línea de punta es por donde circulaban los mosquitos para ir y venir de los depósitos agrotóxicos donde los cargaban hacia el campo entonces el primer dato es que el intendente tenía registrado cuatro depósitos agrotóxicos y nosotros encontramos 22 o sea había una cantidad de depósitos agrotóxicos impresionante por todos lados entonces también sabíamos que la zona agrícola de monte maíz forma más o menos 60.000 hectáreas también lo mismo pasa en los partidos de buenos aires y cada pueblo trabaja más o menos entre 60 100.000 hectáreas 50.000 hectáreas es ahí donde están es la zona de influencia productiva y estos estos depósitos también tienen una explicación ya no están los productores viviendo con su familia en el campo ya no hay nadie en el campo las taperas del campo han sido totalmente destruidas y aradas y están acá estas son las familias de los productores que tienen atrás de su casa o en el terreno o en el lado los depósitos y la maquinaria entonces los agrotóxicos están adentro del pueblo entonces nosotros sabíamos que son 60.000 hectáreas como ser de soja 45.000 que habían explotado en los últimos años y hablando con los productores no de datos que sacamos del INTA de nada con los agrónomos y con los productores nos contaban nosotros ellos aplicaban 15 litros por hectárea por año teníamos esta cantidad de hectáreas y teníamos este total casi un millón de litros de agrotóxicos por año que se aplicaban desde Montemaris si eso lo dividimos la población de Montemaris nos daba que la exposición de agrotóxicos que era de 12 litros para toda la Argentina era de 121 litros para cada miembro de Montemaris y de glifosato solamente 80 litros de glifosato por cada uno de los habitantes del pueblo o sea eso nos mostraba cuál era la exposición que estaban viviendo en esa zona este es un dato que lo podemos hacer y replicar y de hecho lo venimos replicando en muchos lugares pero también aparte de hacer el estudio ambiental de relevamiento porque acá pudimos ver dónde estaban las antenas de celular para decir que las antenas de celular no fueran la causa o dónde estaba el basurero o dónde estaban las fábricas los feedlots o sea pudimos evaluar todos los factores de contaminación que había en el pueblo cómo se manejaba la cloaca cómo era el agua que recibían las personas o sea pudimos despejar todos esos factores de confusión y nos quedó los agrotóxicos en el medio del panorama pero aparte de eso también pudimos hacer un estudio químico este es un estudio de un censo de salud un estudio ambiental una medición química con los compañeros de La Plata el doctor Marino que medimos muchas matrices pero miren acá hay los tres primeros sitios estos que están en amarillo esto es un lugar que está al lado de dos depósitos de agrotóxicos que tomamos tierra de la vereda del lugar tomamos tierra de esta plaza y tomamos tierra de un campo esto lo hicimos para comparar y medir en cada uno de los lugares cuántos agrotóxicos había y el lugar que estaba más contaminado con agrotóxicos era la vereda de la casa de los depósitos de agrotóxicos acá en la vereda había 3.800 microgramos por kilo de tierra cuando en el campo de maíz que fuimos a medir había 41 había mucho más agrotóxicos en la plaza o en la cascarilla que salía de los de los hilos en la tierra de los campos los campos van a fumigar cada 20 días en la época productiva pero ese depósito agrotóxico el movimiento que hay en el interior del pueblo es permanente es permanente como los mosquitos van y vienen de estos galpones van a una parcela van a otra van a otra pero siempre vuelven al mismo lugar dentro del pueblo están los agrotóxicos el pueblo los pueblos agrícolas son el área operativa el núcleo la base operativa del agronegocio en estos territorios nosotros por ahí teníamos una visión de Biafaj y Tuzangó que era un barrio del costado de la ciudad de Córdoba que no tenía depósitos agrotóxicos en su interior y solo sufría las fumigaciones de los campos que estaban al lado pero eso puede pasar en un lugar como Barrio y Tuzangó pero en lugares como los pueblos agrícolas es tan seria la fumigación en la periferia como que existan estos depósitos agrotóxicos por todos lados al lado de las plazas al lado de las escuelas porque los niveles de los contactos ahí son muy altos y la mayor cantidad de enfermos como les decía antes estaban cerca de los depósitos agrotóxicos bueno esto lo publicamos en dos en dos también cáncer y los problemas reproductivos bueno entonces puede haber buenas prácticas ahí ya se nos está complicando porque tenemos una dosis de exposición tan alta en los pueblos agrícolas que buenas prácticas con depósitos agrotóxicos dentro de los pueblos imposible ¿no? y con esa cantidad con ese volumen de aplicación a eso quería volver ¿por qué tenemos tanta utilización de agrotóxicos? ¿por qué aumentó tanto la cantidad de agrotóxicos que aplican los productores? ¿será porque aumentó la superficie? pero la superficie aumentó un 50% ¿no? la frontera agrícola se aumentó un 50% y aumentó un 600% la cantidad de aplicaciones y como si tomamos las primeras unidades productivas donde se empezó a cultivar soja transgénerica en el año 96 en ese momento se aplicaban 3 litros de glifosato por hectárea por año la dosis era 3 litros de glifosato por hectárea por año y actualmente en esos mismos campos están aplicando entre 12 y 15 litros de glifosato más sumándole 2-4-D y algún otro herbicida más porque las plantas se hicieron resistentes y ya sobreviven a los agrotóxicos los herbicidas y lo mismo pasa con los insectos entonces la naturaleza se va adaptando a la exposición a la guerra a la agresión química y van surgiendo o sobreviviendo plantitas que eran naturalmente resistentes al glifosato y al año siguiente tenés el doble y a los 3 años tenés ya 500% más de esas plantitas entonces ¿cómo haces? aumenta la dosis y lo mezcla con otro un gran negocio para la industria química la industria química tiene atrapado a los productores porque son drogos dependientes como dicen algunos agrónomos lo tienen atrapado en un sistema que cada vez consume más cada vez en su campo tiene que aplicar más agrotóxicos para lograr los mismos resultados ¿no? eso hace que las buenas prácticas sean absolutamente imposibles desde ese punto de vista el otro tema son las fumigaciones aéreas el 30% de las aplicaciones son aéreas en la Argentina en Pampa Húmeda de hecho nosotros prohibimos las fumigaciones aéreas en la ciudad de Córdoba y en febrero del año 2008 fumigaron con avión a pesar de que estaba prohibido porque el campo que estaba pegado barro y tuzango que tenía una producción que en ese momento valía 500 mil dólares estaba había llovido mucho estaba lleno de barro había muchos bichos muchos insectos entonces los productores cuando se levantaron las nubes mandaron a fumigar y ahí fue cuando nosotros hicimos las denuncias y terminamos haciendo que fueran presos y empezaron un juicio que los condenó por fumigar en este sector de la ciudad de Córdoba las fumigaciones aéreas son incontrolables sus gotas son mucho más pequeñas y la deriva del químico terminan en cualquier lugar o sea es realmente increíble que se esté utilizando aviones para aplicar fíjense esto pasó en Uruguay en el año 2009 salió en el diario la República pasó un avión fumigando y las vacas murieron o sea se equivocaron con la dosis de dilución del endosulfán y por suerte no había ninguna persona y murieron todas las vacas 50 terneros o sea estos son riesgos que pasan y como los europeos saben que estos riesgos pasan y es inadmisible fumigar con avión está la resolución y acá se la pongo en la imagen para que no les digan otra cosa esto es una resolución oficial de la Unión Europea que dice que los Estados miembros garantizarán la prohibición de las pulverizaciones aéreas o sea en Europa está prohibido fumigar con avión o con helicóptero que los bosques y los cultivos de madera los fumigaban con helicópteros esto es un esquema de las distintas derivas y como se mueve el agrotóxido cuando uno lo aplica sabemos por los datos de los agrónomos que han publicado en jornas agronómicos que menos del 20 el 15 el 10% de lo que se aplica queda en el campo que llega a la planta el resto se va en la escorrentía se va en la volatilización en la exiliación o sea que realmente ellos están aplicando una cantidad que saben que a la plantita le va a llegar un 5 un 10% el resto es contaminación para todos y todas hay una acá les puse este link pueden buscar en google generación de derivas de plaguicida que es un informe de un ingeniero químico amigo nuestro Tomassoni que es brillante y explica realmente como las derivas los agrotóxicos en las aplicaciones son incontrolables son incontrolables o sea vos tenés la deriva primaria que es la que se genera en el momento de la aplicación es incontrolable y después tenemos una deriva secundaria en que se da entre el primero y segundo día en que se vuelve a evaporizar lo que se aplicó y se mueve horizontalmente y después una deriva terciaria o sea que normalmente si la fumigación y las aplicaciones son incontrolables imagínense con las dosis con las que estamos haciendo las aplicaciones en el barrio Tuzango que nosotros estos son temas este es parte del expediente del juicio del barrio Tuzango este es un estudio que hicieron de la facultad de ciencias exactas para glifosato las aplicaciones eran acá y según el modelo según la presión de vapor los vientos de los últimos 10 años en esta zona de la ciudad la distribución de los agrotóxicos era esta y coincidía con la cantidad de enfermos mayor cantidad de enfermos que teníamos en ese sector y después esto ya es el último dato para decir que las buenas prácticas no existen y es que nosotros tomamos agua con un grupo de médicos de los pueblos fumigados de nuestra red tomamos agua de lluvia en el mes de octubre noviembre diciembre enero en febrero cuando empezaba a llover salíamos afuera con un frasquito de urocultivo tomábamos agua y eso lo mandamos a la universidad de La Plata el grupo del doctor Marino y resulta que el agua de lluvia cuando empieza a llover tenía hasta 69 microgramos de glifosato por litro de lluvia o sea es impresionante impresionante la cantidad que llueva con glifosato y como es la dinámica llueve cae el primer chaparrón y después que llovió 15 milímetros de lluvia ya recogemos lluvia de nuevo y ya la lluvia viene libre de agrotóxicos porque lo que hace el glifosato no está en la nube donde está el vapor de agua sino que está en el aire y cuando llueve pasa por el aire de la atmósfera y ahí se le pega el glifosato y cuando nosotros lo recogemos recoge todas las moléculas de glifosato que estaban en el trayecto de la nube hasta nuestro frasquito de urocultivo la población que está en esos pueblos está respirando ese aire ese aire que está lleno de glifosato en este caso que más tomamos glifosato porque es el agrotóxico que más se usa el 65% de las aplicaciones son con el glifosato y el volumen de uso en la Argentina el más alto es el de glifosato o sea estos datos que nosotros lo hicimos inicialmente acá y Damián lo midió cuando le llevamos las primeras prácticas y él lo expandió lo hizo en Entrefrío en Santa Fe en Provincia de Buenos Aires y lo publicó en un journal ¿no? como en Argentina llueve glifosato en las zonas productivas nosotros lo habíamos hecho porque habíamos visto un informe de Estados Unidos que habían hecho una medición similar en Missouri y ellos habían encontrado hasta 3 microgramos increíblemente habían encontrado hasta 3 microgramos de glifosato por litro y nosotros tenemos 69 realmente impresionante entonces no hay buenas prácticas posibles son una mentira absoluta es una maniobra le trata de dar impunidad al agronegocio pero no es posible que haya buenas prácticas con los niveles de aplicación y con el modelo porque este es un modelo de agricultura que lo único que hace es sembrar fumigar un promedio de 7 a 8 aplicaciones y después cosechar si el único cuidado que tienen aparte antes de sembrar está todo el trabajo de barbecho químico que es impresionante son entre 10 o 12 aplicaciones más que suman un promedio de 18 aplicaciones en una temporada cuando vos le sigues usted está fumigando 18 veces dice no imposible no que no empecemos a contar todas las que hiciste el laboreo previo y vas a ver que el promedio de 18 o que hay algunos productores que nos dijeron que eran más las aplicaciones o sea la práctica es una agrícola es una práctica química y los productos químicos que usan son tóxicos producen cáncer malformaciones asma problemas del desarrollo de la neurona del cerebro eso era principalmente lo que le quería decir para cerrar un poco decirle que los transgénicos y este modelo de agricultura no solucionaron los problemas de hambre del mundo el problema del hambre del mundo no es porque falta comida en el año 86 hay suficiente comida según dice la FAO nada más que no llega a todo lo que la necesitan porque la comida se distribuye por el mercado el que no puede pagar no come no es como un derecho y el problema del capitalismo y no es que falte alimento que nosotros estemos fumigando y exponiendo a nuestra familia y a los vecinos los otros tóxicos no es porque estamos alimentando al mundo por favor no vengan con esa mentira ese cinismo porque esto no es para alimentar al mundo esto es un negocio y lo hacen por dinero ¿qué podemos hacer? ¿es posible hacer otra cosa? los países europeos empezaron a ver que también aumentaban día a día año a año aumentaban la cantidad de agrotóxicos que se aplicaba en su país y empezaron a recoger en los ríos y en la lluvia los agrotóxicos de las aplicaciones de los productores empezaron a cuestionarse cambiar el modelo empezaron a desarrollar planes de reducción de agrotóxicos no prohibir de un día para otro sino desarrollar una política para que los productores adhieran a estos programas de reducción de agrotóxicos y vayan cambiándose a una práctica agroecológica esos programas andan muy bien Francia que es el mayor productor agrícola de Europa anda muy bien está avanzando Bélgica Holanda Dinamarca Dinamarca el país más avanzado prácticamente ha reducido a menos del 80% sus aplicaciones y no hay una crisis productiva no hay una crisis productiva Brasil acá les pongo esto esta imagen de la sociedad brasileña pediatría porque la sociedad de los pediatras brasileños está reclamando presentaron un proyecto de ley en Brasil para desarrollar una política de reducción de agrotóxicos nosotros desarrollamos un proyecto de reducción de agrotóxicos para la Argentina y se lo llevamos a Alberto Fernández y justo llegó la pandemia y terminó acordando con todo el agronegocio aumentar los saldos de las exportaciones agrícolas para pagar la deuda y toda nuestra propuesta de reducción de agrotóxicos se fue al cajón de los olvidos porque es posible producir sin agrotóxicos de hecho tenemos más de 400 pueblos que han prohibido fumigar alrededor de los pueblos y en muchos de esos pueblos cerca de 80 de esos pueblos están haciendo agricultura sin agrotóxicos y los rendimientos son muy buenos les venden todo ganan más dinero porque no gastan en agrotóxicos o sea que hay posibilidades de avanzar en un camino distinto solo es una cuestión de decisión política porque hay que reducir los agrotóxicos hay que restringir el uso actual y utilizar herramientas como ser impositivas a los productores que bajen o no usen agrotóxicos bajarle las retenciones y a los que no que quieran seguir fumigando y contaminando les suben las retenciones o sea hay mecanismos por supuesto con un programa del INTA de la facultad de agronomía que acompañen con créditos para acompañar con garantía y seguro de los cultivos de que no se van a fundir una junta nacional de grano que sería muy útil en ese sentido se puede avanzar en un modelo de agricultura diferente de hecho les cuento solo para terminar que la soja orgánica o sea la soja sin agrotóxicos vale un 10% más que la soja contaminada con agrotóxicos que tiene más de 100 miligramos por kilo de poroto la soja orgánica que no tiene grifosato ni ningún agrotóxico vale 10% más que están en 600 dólares la tonelada o sea vale 660 casi 700 dólares la tonelada y que hay una demanda mundial de soja orgánica que no es satisfecha todos los años queda el pedido de compra de soja orgánica sin ser satisfecho el mayor consumidor de soja orgánica es Estados Unidos y Europa también pero Estados Unidos no logra comprar la soja orgánica que es su mercado de demanda porque no hay suficiente producción y quien es el mayor productor de soja orgánica Argentina Argentina produce 3-4% de toda la soja que producimos es orgánica la vendimos toda rápidamente y vale un 10% más o sea nosotros podríamos ir avanzando hacia vender semillas y granos más sanos en un mundo que va a empezar a rechazar estos granos contaminados con agrotóxico bueno estoy terminando esto es mostrarles que no trabajo solo trabajamos en un equipo grande acá hay muchos profesores de la facultad que son perseguidos igual que yo y alumnos del último año de medicina de la cátedra de pediatría químicos y geógrafos que nos han ayudado en estos trabajos y que bueno tenemos que seguir de alguna manera acompañando la lucha de los colectivos de compañeros que están con estos problemas hasta acá quería llegar con la propuesta no sé si podemos hacer un intercambio de preguntas y comentarios se escuchó re bien estuvo súper concreto claro hermosa la clase y sí hay muchas preguntas hemos hecho una lista así que bueno un intercambio podemos hacer primero estaba Karina la bruna Karina Karina andá por ahí después tenía ahora voy a buscar una pregunta que habían dejado en el chat y también quería hablar de este señor de la escuela secundaria sí buenas noches a todos quería preguntarle al doctor si la presencia de agrotóxicos en las charcas de agua puede alterar genéticamente y modificar la genética de los anfibios sí sí eso está está probado está publicado por varios grupos de científicos argentinos que encontraron cómo se alteró aparte vos viste cómo disminuyó la cantidad de anfibios impresionante de insectos y de anfibios y lo que tenemos ahora son mosquitos aedes adentro de los pueblos y de las ciudades realmente esas son otras de las consecuencias de este modelo con uso masivo de insecticidas los predadores de mosquitos vectores han desaparecido se han reducido sus poblaciones y realmente en las charcas se ve con mucha claridad cuando vos buscas los sapos y las ranas de las charcas encontrás muchos sapos mal formados desgraciadamente muchísimas gracias Karina querías preguntar te habías levantado a ver si volvió y si no Marta también quería hacer una antes de continuar acuérdense antes de irse los que se vayan a conectar y demás acuérdense de dejar sus datos aunque sea algún contacto algún correo porque la idea es a partir de esto quedar en contacto porque hay mucha gente incluso que no es de Rosario que no es de Argentina así quedamos en contacto desde la electiva desde la Comisión de Salud y Medio Ambiente de Ciprus y podemos seguir tejiendo redes en esta problemática solo eso gracias creo Marta les cuento que como ser en Montemais después de los estudios que presentamos los resultados el pueblo entero discutió una ordenanza de ordenamiento territorial que fue muy peleada porque iba hasta el ministro de agricultura de la provincia iba al presidente del colegio de agrónomos a tratar de convencerlo de que estaba todo bien y finalmente sacaron una ordenanza que desalojaron todos los depósitos agrotóxicos del pueblo hicieron restricciones en la circulación de los mosquitos y sacaron alejaron las aplicaciones cercanas del pueblo y vos cuando vas a Montemais encontrás otro aire nosotros íbamos a trabajar y sentías cuando llegaba ese olor esa aplicación en los ojos impresionante profe ¿qué tal? ¿me escuchan? sí sí justo quería consultar eso si las personas que vivían en el monte de maíz eran digamos conscientes del impacto que tenía el uso de los tóxicos en su zona o muchos tuvieron miedo de hablar por el tema que trabajaban en el campo algunos tenían miedo de hablar pero muchos hablaron es más toda la información sobre la dinámica del agronegocio en el lugar nos dieron los mismos aplicadores los mismos agrónomos muchos productores hablaban con nosotros muy dolidos muy afectados por la cantidad de enfermos que tenían en su familia y nos decían que realmente se encontraban atrapados en el modelo y no encontraban cómo producir de otra manera y se habían ido como en un cuello de botella metiendo en esto y no podían salir y otros también otros estaban bastante enfermos estaban enseguecidos por lo bien que le iba y estaban contentos y querían seguir fumigando y rechazaban todo lo que nosotros les decíamos es muy duro trabajar en estos pueblos porque vos ves estos pueblos que son muy prósperos muy lindos y la gente con buen nivel ven pasar pero cuando entras adentro de las casas y empezás a hablar la gente te empieza a contar realmente es como una pandemia que están viviendo y el dolor de esas familias por estas afecciones es terrible a nosotros nos costaba los chicos salían de una casa y tener que golpear la casa al lado a veces salían llorando y bueno pero ese trabajo valió la pena porque pudimos demostrar lo que estaba pasando y hacer las publicaciones científicas también claro aparte también si uno habla de un tema generacional quizás muchos habrán creído que bueno sí porque mi abuelo porque mi padre falleció de esto como quizás también las personas como normalizan y todavía no hay que normalizar sí sí como si mirá el asma en todos lados el asma prevalece en invierno en otoño e invierno con el frío y la enfermedad respiratoria se dispara en los casos de asma y las farmacias venden miles de aerosoles en invierno bueno las farmacias de Montemay como de todos los pueblos agrícolas de Santa Fe venden miles de aerosoles en primavera y verano que la época de fumigación o sea es increíble que esto esté pasando chicos si quieren seguimos una lista para que todos puedan preguntar Marta querías preguntar hoy más temprano ¿estás ahí? estoy acá no sé si se oye gracias me da bueno muy linda charla y bueno recordar el trabajo que hemos hecho en CETERA para que los educadores entiendan la problemática y ayuden en la discusión en la formación con la educación ambiental en realidad he recibido en muchos casos en las escuelas rurales una dificultad adicional ¿no? porque uno está trabajando con los pibes y el papá del chico fumiga se producen esas enormes contradicciones ¿no? pero bueno hay que afrontarlas porque en realidad lo que estamos haciendo es protegiendo la vida la vida y la salud de los pibes y de la comunidad ¿no? pero digo también además de estas dificultades hay un lobby empresarial muy fuerte ¿no? hay muchas dificultades con la posibilidad de una legislación que prohíba los agrotóxicos a nivel nacional con la fuerte presencia del lobby empresarial es tan fuerte que también está impidiendo la sanción de la ley de humedades que tiene una una absoluta mayoría y un consenso muy amplio ¿no? pero quería hacer una pregunta muy breve respecto de los alimentos porque existe en la facultad de medicina en la cátedra libre de soberanía alimentaria bastante trabajo de investigación respecto de los alimentos contaminados y la posibilidad de que personas que están diametralmente alejadas de los espacios de fumigación y de los pueblos con galpones y con mosquitos estén consumiendo agrotóxicos y en el relevamiento que se hizo en el mercado concentrador de frutas y verduras encontraron el 97% de los alimentos contaminados con distintos niveles ¿no? de agrotóxicos y me preocupa sobre todo esta última reciente aprobación del trigo HB4 el trigo transgénico el trigo no es como la soja el trigo va a la pan a la pizza a las galletitas a los fideos ¿no? y esta aprobación con un producto que además utiliza fosinato de amonio como veneno me parece que es un riesgo ya terrible para el conjunto de la población y por tanto creo que tenemos que activar mucho el trabajo de la toma de conciencia y ayudar a la gente a resistir ¿no? porque en verdad a partir de este involucramiento social y el toma de conciencia es cuando se pueden generar los cambios y sostener una legislación distinta bueno tenemos alguna experiencia con otras legislaciones que ha pasado así ¿no? Sí mira yo pienso que acá el dato es que la producción de alimentos agrícolas de granjas y de quintas de verduras en general y frutas también se convirtió en una agricultura tóxica ¿no? esto que era principalmente la agricultura de los granos que estaba masivamente agrotóxico bueno los productores de otros alimentos desde el arroz al caña de azúcar hasta el vino los cuyos se aplican agrotóxicos ya no te desmalesan un viñedo con una asada sino que te mandan a un operario con una garrafita a fumigar con glifosato y después tener el vino con glifosato como se midió en California que los vinos estaban contaminados con glifosato acá no lo hemos podido hacer porque no tenemos dinero para hacerlo no tomamos el vino antes pero también los alimentos la pera los tomates impresionan como se ha normatizado o sea los límites hay lo que se llama el límite de residuo máximo que puede tener como ser el tomate el tomate tiene superado ese límite y no tiene solamente uno tiene 7 8 pesticidas diferentes la medicina que hace el CENASA que no nos daba esos datos pero se los tuvimos que sacar con la presentación judicial el CENASA mismo demuestra que han contaminado los alimentos que se están distribuyendo ¿cómo vamos a poder salir de eso? bueno un poco así como el agro masivo que llevó a la agricultura de alimentos tóxicos yo pienso que la misma medida la lucha esta de los pueblos fumigados de mostrar que son tóxicos que son melenosos y que es posible cultivar sin esos tóxicos va a llevar también a que se prohíba la utilización de estos productos en alimentos es como que tenemos esa locura de crear convenios para producir alimentos ¿cómo vamos a producir alimentos convenios? algo que ¿en qué momento se naturalizó eso? es una locura es porque el productor de tomate está preparando su tomate en el cajón y antes de llevarlo al mercado le echa otro real con insecticida para que no vengan las chinches y se lo pican está abriendo el cajón de tomate ¿cuánto va a cobrar por esa mercancía? entonces vamos a la verdurería vemos los tomates y pensamos en la ensalada que nos vamos a hacer entonces hay como una diferencia acá muy bien muy grande una es una mercancía y otra es un alimento para nosotros es alimento para él es dinero entonces si el Estado no está en el medio diciendo escúcheme no puede ponerle veneno a estos alimentos porque lo va a consumir usted, su hijo y la familia todo el pueblo entonces ¿quién lo va a hacer? ¿pueden creer que los productores van a dejar de usar veneno? si ellos ven el tomate como mercadería exclusivamente acá en el Estado se tienen que poner decir no se puede utilizar veneno y estas sustancias son veneno entonces cuando tenemos esa discusión si son agrotóxicos o son fitosanitarios o son protectores de los cultivos son agrotóxicos los datos los datos de la medicina ya que son agrotóxicos no hagamos esas tratar de camuflar estos productos cuando no es así son veneno Medardo y a todos en relación a esto agrego algo cortito y ahora seguimos con la lista nosotros desde la Comisión de Salud Integral y Medio Ambiente de Cicruz articulamos con la Red de Comercio Justo del Litoral y hicimos una boca de encendio de productos los más libres soberanos y sin agrotóxicos en la misma Facultad de Medicina ya seguimos varias instrucciones y bueno es otra manera de mostrar con un hecho político concreto de que otra manera de consumir es posible y por supuesto mucho más saludable así que bueno se lo dejo como idea de esto de articular con los productores que viven desde la agroecología digamos y sin maltrato infantil y bueno con un montón de propuestas en cuanto a la soberanía alimentaria a partir de los mercados locales ¿no? mayormente totalmente totalmente la verdad no, se están multiplicando en todo el país la feria y los mercados orgánicos realmente yo he andado por Salta como si me encontraba con compañeros de los mercados orgánicos ¿no? o sea realmente hay una conciencia que va creciendo pero todavía no logramos que los esqueletados pongan las pilas y empiecen a tomar a proteger por lo menos a promover yo te digo por lo menos promoverlo por lo menos decir tenemos un problema ambiental más aparte del cambio climático y muchas otras y la sequía y los problemas que es que el agua se contamina y tenemos demasiado de los tóxicos y tenemos que bajar Leandro César querías preguntar sí buenas tardes acá de Galve de la localidad de Galve bueno agradecer la charla a los organizadores y a Medardo ¿no? bueno yo resalto dos cosas un poco lo que dijo Marta del lobby sojero el poder que tiene es una lucha bastante desigual y la otra la de Medardo que habla del capitalismo concretamente con lo que explicaba presciende que para el productor es una mercadería para nosotros alimento ¿no? la pregunta concreta iba dirigida si después de de Montemay después de la de la intervención hay planificada o se hizo alguna otra algún otro testeo porque recién el doctor explicaba un poco la cuestión esta de que se tomaron algunas medidas después que ellos hicieron el relevamiento si de acá a un tiempo está programado hacerse algún otro relevamiento para decir bueno las medidas que se tomaron dieron su resultado no sé si me alcanzo a explicar sí 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 mira en Montemay no en el caso particular no no tenemos planificado volver a hacer un estudio ahí de todas maneras no es que está todo perfecto sigue ahí un roce cuerpo a cuerpo para hacer cumplir las ordenanzas ¿no? y que no si bueno mosquitos que no te vuelven a meter los bidones dentro del pueblo hay una pelea que la sociedad civil toma viste a crachar sacarle fotos ponerle en Facebook hacer comentarios todo eso sí pero si son efectivas esta medida nosotros no lo hicimos pero sí se hizo en Santa Fe porque a ver si me dice no fue Carlos en San Jorge en San Jorge hace varios años una hubo una orden judicial que prohíbe afumigar alrededor del pueblo y en el juez ordenó suspender las fumigaciones pero también al cabo de unos años hacer una evaluación médica para ver si realmente había disminuido las enfermedades respiratorias que era la causa que había disparado la restricción a la fumigación y cuando tres años después el informe de los centros de salud de San Jorge que es la zona mostraba de que había disminuido un 80% las consultas por obstrucción respiratoria y problemas civilantes o sea que eso no es un estudio científico pero son datos de un expediente judicial con informes de organismos públicos oficiales del estado nos muestra que realmente después de la orden de restricción de fumigaciones mejoraron las condiciones de vida de la población Álvaro Arias Inocos Álvaro Hola Hola ¿qué tal? Buenas noches Sí, tenía una consulta doctor de ese porcentaje que dijo de soja que se producía sin sin los agrotóxicos ¿cuál es ese método o esa forma que se utiliza que ya no es con agrotóxicos? Sí si usan semillas que no son transgénicas aunque hay productores que no consiguen semillas no transgénicas y siembran semillas transgénicas hay unos productores acá en Hernando que usan las únicas semillas que consiguen que son las transgénicas pero no le aplican nada agrotóxicos hacen todo cuidado desde la tierra hacen otro manejo y realmente les va muy bien lo que se hace es cultivar con otras técnicas de agroecología donde hay otra tensión puesta en el campo es muy fácil producir con agrotóxicos porque cualquier problema que tengas lo resolves con con el misil digamos que mandando el mosquito o el avión en cambio lo otro tenés que estar más atento medir el pulso conocer la tierra yo soy médico no soy agrónomo pero hay una experiencia bastante grande en ese sentido y con rendimientos un poco mayores los estudios de estudios yo conozco de Estados Unidos grandes los rendimientos orgánicos de maíz eran 5% mayor en los campos que con los agrotóxicos ahora te dicen que no que ellos aumentaron la producción desde que están en este modelo por hectáreas pero si vos te fijas hay una serie de medidas que tienen que ver con medidas de agricultura que no tienen que ver con los agrotóxicos ni con las semillas actualmente como ser la distancia que hay entre hilera y hilera de cultivo es mucho más chica que la que había hace 20 años y la separación dentro de una hilera de planta y planta también la densidad que tiene el cultivo de maíz o de soja es mucho mayor el de maíz es más evidente puede entrar un cultivo de maíz y te perdés no era así cuando éramos chicos ¿no es cierto Marta? entonces estaban más separados entonces hay más unidades de planta por unidad geométrica geográfica entonces la producción por hectárea también es mayor y eso no tiene que ver con un problema de semillas transgénicas ni de agrotóxicos sino son medidas de agricultura y sobre todo con la mecánica de recolección antes metíamos la gente en el surco con la bolsa ahora viene el tractor y saca todo entonces no hace falta ese espacio por eso también pero también me parece que la producción agroecológica es más económica porque el costo de los agrotóxicos es fuerte incluso el de las semillas transgénicas por eso hay bueno toda una batalla de las compañeras que guardan la semilla y que utilizan la propia semilla y una batalla en la que también intervienen las grandes semilleras para tratar de prohibir que la gente pueda usar su propia semilla Álvaro después si querés te podemos comunicar con Martín Montiel que bueno que es un productor agroecológico por todas estas dudas más técnicas digamos así que bueno ahí tenemos tu contacto y te ubicamos ¿Edelmiro? Gracias ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí Buenas tardes Bueno doctor Medardo la verdad una genialidad esto pero necesitaríamos mucho más y que mucha más gente pueda llegar a estos a esta exposición suya en cuanto a lo que decía con respecto a las a comer sin tantos agrotóxicos nosotros en la ciudad de Rosario tenemos gente que produce sin agrotóxicos sin venenitos sin semillas malas pero ha sido gente que dentro de los lugares de la ciudad donde se podía cultivar en tierras que son medianamente buenas fueron armando sus propias chacritas y de ahí vienen a vender al centro de la ciudad no solo es más barato porque además de bueno porque por ejemplo para darle una idea el otro día ellos tenían repollo que es una vegetal muy importante para el cuerpo a 120 pesos al kilo y el repollo que uno generalmente encuentra en las verdulerías en este momento está entre 600 y 800 pesos al kilo por lo tanto creo que como dice usted es mucho más barato y además mucho más sano el cuerpo de los humanos siente la diferencia cuando es venenoso que está envenenado que está cultivado con veneno y con las semillas transgénicas ni usted sabe pero yo no sé qué es lo que nos produce en el cuerpo pero seguramente no es algo bueno sí gracias Edelmira quería hacer un comentario Antonella vos fíjate que cuando empezó todo este modelo de agricultura con tóxicos y semillas transgénicas se pensaba que lo central eran las semillas transgénicas y que iba a aumentar la producción y que iban a disminuir el consumo de agrotóxicos y los ingenieros de Monsantos estaban convencidos de eso y se desarrolló el mercado hacia otro lugar no fue la semilla que Monsantos era el dueño de las semillas la clave del desarrollo del mercado del agronegocio en el mundo sino que fueron los agrotóxicos las semillas transgénicas habilitaron el uso masivo de agrotóxicos y las semillas perdieron valor estratégico y valor comercial en relación a los agrotóxicos hasta el punto Monsanto que era el hegemónico del modelo de agricultura era la empresa que manejaba los gobiernos y demás terminó siendo comprada por Bayer que es una empresa de químicos y hoy Bayer el área de semillas es un área de Bayer pero lo más importante son los agrotóxicos para este modelo de agricultura y con la visión que tienen del control de los mercados alimentarios en el mundo de este grupo de empresas multinacionales o sea que realmente la deriva de este modelo de agricultura terminó en el uso masivo de agrotóxicos cada vez más y siendo el mayor problema de salud que el de las semillas transgénicas que también es un problema pero comparado con con el estar expuesto a estos agrotóxicos es menor totalmente es como el eje del gran problema ambiental que tenemos social es el eje de este modelo tremendo así es comparto Marisa querías preguntar si quería decir algo buenas noches yo soy agrónoma de Uruguay no solamente la afectación de la salud humana también está la afectación de suelos y aguas ha habido un aumento enorme en con respecto a la compactación de los suelos porque los agrotóxicos no solamente matan las malas hierbas como le llamamos sino también la microflora y microfauna del suelo que es benéfica y que interviene en las transformaciones químicas de todos los orgánicos o todo lo que va al suelo el suelo se transforma en algo inerte entonces el suelo se compacta aumenta el escurrimiento aumenta la erosión de suelo que va a las fuentes de agua con eso se lleva fertilizantes agrotóxicos de agua que después se utrofisan eso no se está evaluando hay un aumento muy grande en la erosión de suelo con pérdida de suelo y pérdida de recursos y disminución del rendimiento de la soja no es lo mismo la soja ahora que cuando se empezó a plantar en el 2000 por ejemplo los niveles han bajado más y cada vez se tiene que usar más agrotóxicos para llegar al rendimiento como usted decía doctor eso es muy cierto digo estamos afectando todo el medio ambiente todo el ambiente que nos rodea eso es lo que quería agregar también que no se está evaluando ni midiendo si totalmente como vos decís es impresionante contando las lombrices no más las lombrices que son las que generan las este la microporosidad la porosidad en el suelo si el suelo está vivo y este modelo lo mata lo mata exactamente lo mata gracias Marisa no a usted muy buena que se pudieron conectar desde Uruguay excelente una alegría el señor de la escuela de Merlo que quedó algo para decir y después Daniel Daniel yo también desde Uruguay complementando lo que decía Marisa no olvidar que el glifosato y glufosinato que es lo otro que se agrega después que el glifosato no da más abasto son fosforados y con fósforo altamente soluble entonces Medardo decía de que claro que muy poco queda en la planta porque se va bueno ¿se va a dónde? se va al agua por supuesto que se va a los ríos y aparte de los problemas que implica desde el punto de vista de las cianobacterias y las cianotoxinas que ya generan la producción de cianobacterias y hemos tenido un verano donde la floración de cianobacterias llegaron a punta del este ¿no? si nos pasa de vuelta nos funde por lo tanto digamos no es solo la fertilización fosforada sino que glufosato y glufosinato lo tenemos publicado además cuáles son los volúmenes para la cuenca del plata yo soy de facultad de ciencias son un elemento fundamental en la eutrofización de las aguas y la otra cosa que quería decir es que acá se hizo un ensayo un estudio sobre plaguicidas en peces se buscaron 32 plaguicidas se encontraron 27 de los 32 ¿no? en los peces de Uruguay gracias terrible lo que contás si es así gracias Daniel por el aporte y Martín Menéndez hola que tal buenas noches a todos gracias muy linda la charla realmente muy interesante yo ingeniero mecánico y público general como para para asistir que lo vi a través de Facebook recordando el mundo según Monsanto que fue hace muchos años que lo vi de una periodista francesa digo yo ¿cuáles son los países en el mundo que han directamente prohibido el uso de glifosato y estos otros elementos que se utilizan en la agroindustria hay países que se haya prohibido de cuajo en la no utilización de estos productos creo que en algún momento hiciste un comentario al respecto pero mi pregunta va más en ese sentido gracias si mira hay toda una discusión muy grande en Europa como se hay una hay una prórroga de la autorización del uso de glifosato hasta el año que viene este y ahora están planteando este prolongarlo porque no han podido hacer los estudios que pensaban hacer por la pandemia este pero este la prórroga se hizo sobre los informes científicos que había presentado la industria o sea no tomaron todos los estudios que tomó la agencia internacional del cáncer de la OMS para decir que el glifosato como se les canse erige o sea hay así una disputa muy grande no no conozco yo países que hayan autorizado el glifosato y que después lo hayan prohibido salvo Colombia ¿no? Colombia usaba el glifosato para tratar las fumigaban aviones militares las plantaciones de coca y este hace unos 6 o 7 años prohibieron el glifosato y dejaron de hacerlo y ahora Iván Duque andaba tratando de rehabilitarlo y todo va a depender de lo que pase en la elección de este domingo pero este y también las fumigaciones con glifosato generaron un conflicto de salud y socioambiental muy grande en Colombia en Ecuador porque las poblaciones ahí tiraban 20 25 litros por hectárea ¿no? o sea querían quemar realmente la soja la coca y había un montón de población campesina en esa zona y lo que hay es esa disputa y está esta política de reducción de agrotóxicos ¿no? en Francia se ha planteado eliminar el glifosato por el año que viene hay que ver qué pasa porque con la guerra en Ucrania se han acentuado las posiciones de derecha y más reaccionarias de todos los gobiernos sobre todo los europeos y con los problemas de de provisión de granos por ahí están presionando para mantener el uso de glifosato pero como ser Dinamarca Bélgica Holanda estaban muy avanzados en la reducción de agrotóxicos y pasando a un modelo de agricultura sin agrotóxicos en Alemania también hay una resistencia muy grande en los primeros años 2010 2012 2014 los compañeros europeos estaban muy focalizados en el tema de los transgénicos y Andrés Carrasco les insistía con el tema de los agrotóxicos y ellos sí, sí pero no vamos a los transgénicos porque creían que el problema eran los transgénicos después de unos años cuando vieron que aumentaban todos los años la cantidad de agrotóxicos que aplicaban en sus países se dieron cuenta que el problema de los agrotóxicos es el principal este este es más o menos el panorama mundial gracias gracias Medardo y la pregunta o sea mira yo soy un recuperado de un carcinoma de recto y entonces cuando uno entra en todo este tema de cáncer dice ¿por dónde viene? y ves sombras y amenazas por todos lados y obviamente que la alimentación tiene una gran influencia por lo menos lo que he estado leyendo en todos los temas de cáncer en el sistema digestivo gracias por tu aporte y tu respuesta gracias Paul quería hacer una pregunta no sé si está Paul por ahí sí, sí estoy sí estoy hola Medardo hola a los organizadores y las organizadoras bueno soy Paul Sallá del Instituto de Culturas Aborígenes a pesar de que mi cara es más parecía bien Laden que Evo Morales bueno Medardo ya habíamos charlado algunas veces hago una consulta Medardo veo que y he visto siempre en estos temas con las con las madres y tu sango y demás que hay hay unos grupos y unos grupetes de médicos nombraba los geógrafos que se van organizando ambientalistas populares etcétera etcétera economistas la segunda parte te iba a preguntar del gobierno ya ya lo respondiste recién que ese involucramiento o no involucramiento es obviamente por un modelo agroexportador y complicidades etcétera etcétera hay grupos de economistas y si los hay se articulan con ustedes para buscar porque si no hay experiencias muy surgidas desde 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 las bases y espectacular pero también hay que pensar la Argentina si todavía tiene que ser el granero el mundo que ya si seguimos con esa estamos al horno hay grupetes de economistas que la están militando como ustedes si si hay eso es fundamental nosotros nos estamos planteando dejar de producir alimentos Argentina lo hace y lo podemos seguir haciendo si no no matar a la población y destruir el ambiente si no seguir cuidando la tierra y cuidando no y dando alimentos hay un grupo hay dos grupos muy interesantes hay hay muchos economistas sueltos amigos que siguen como ser cuánto gana un sojero como ser ese título también hay hay algunos que lo siguen haciendo pero hay un grupo de economía política economía política en la Universidad Tres Ríos muy activo con con la Ferrer al frente que ahora está haciendo un seminario sobre estos temas y después lo que hay que es muy interesante para seguir es todo un desarrollo de una disciplina que se llama ecología política ecología política que tiene base en el CONICET según todo investigador del CONICET en Córdoba hay un grupo y está articulado con un grupo grande que está en la Universidad de Catamarca donde están ellos con las mineras ahí haciendo análisis y desarrollos teóricos desde América Latina a la luz de todos los conflictos ecológicos que hay en el mundo a mí me parece realmente muy interesante te voy a mandar algunos materiales de los compañeros del grupo de ecología política del sur se llama así y realmente me parece que en esta época siglo XXI la ecología política se está volviendo como la economía política del siglo XIX que analizaba el capitalismo a la luz de su sistema productivo hoy con la crisis ecológica que tenemos el tema es como tenemos una mirada ecológica en la distinta de la economía ecológica en la vida lo que hace ecología política gracias Medardo dale quedo a la espera de ese material además además también agrego que uno de los encuentros por ejemplo de la materia lectiva que damos en la facultad la dan dos docentes de la facultad de ciencia económica bueno y también la idea de la clase es justamente hablar de medio ambiente o de ambiente y economía y se plantea esto de los distintos tipos de economía la economía circular la economía ascendente descendente bueno distintos tipos de economía y distintas lecturas de la economía en función a la producción como la producción tiene que ver con la contaminación y con con bueno con la concentración de la riqueza la concentración de la tierra bueno pero en fin no es mi evidentemente no es mi materia digamos pero digo como para acotar que hay docentes de ciencia económica por lo menos en la en la lectiva nuestra y que realmente enriquecen está buena la pregunta porque enriquece mucho el contenido que nosotros le podemos dar como profesionales de la salud y una lectura un poquito más amplia está bueno claro porque si no pareciera como que economía debe haber y saldo no es cierto y uno se imagina los contadores desde esa lógica porque es lo que uno ha conocido entonces tener economistas desde otras lógicas más política y ecológica es es cierto porque en todos los ámbitos donde nos movemos yo trabajo con el tema de la culturalidad y el otro día tuve en medicina también también en un seminario optativo que toman el tema de epidemiología comunitaria y diversidad cultural y bueno así nos vamos irrumpiendo en estos ámbitos también ¿no? de investigación de estudio y también de acción y planificación gracias gente muchas gracias por el convite gracias Pola vos también Antonio Serra Ventura o Antonio mientras tanto digo que Daniel dice que leamos a Echor Cegenovich claro Cegenovich es mi compañero Antonio Serra hola si buenas noches buenas tardes si pueden escucharme te escuchas te escuchas si bueno muchas gracias por toda la disertación yo quería preguntar sobre con todo esto de los contaminantes que tenemos en los ambientes tanto agua como aire tierra o suelo que investigación de parte como sobre la fitorremediación de estos ambientes puede ayudar a mejorar todo y eso como de alguna forma las capacitaciones necesarias a los agricultores para poder hacer esa transición de dejar de usar los agroquímicos agrotóxicos y fertilizantes minerales digamos forforados y todo eso para pasar a usar la fitorremediación junto a eso no sé si se podía entender ahí ahí Mirta ahí está no te escuchamos Mirta vos decías no 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 es mi tema no yo conozco por los compañeros que trabajan en las áreas de agroecología que hay experiencia en todos lados es impresionante como realmente hay si el estado le pusiera pila creó una dirección de agroecología al Ministerio de Agricultura pero en el momento en que el Ministerio de Agricultura cada vez se iba haciendo más reaccionario entonces está muy restringido lo que pueda hacer Eduardo ahí pero realmente hay muchas experiencias distintas con buenos rendimientos con aprendizajes que si esto se multiplicara se ampliara si el estado le daría este valor a eso sería mucho más fácil este yo no sé decirte no sé en qué lugar estás vos este pero hay experiencias en Santiago en Chaco en Córdoba en Santa Fe en Buenos Aires por todos lados este algunas fuertes como esta red hay una red de municipios agroecológicos que trabajan básicamente con la zona de resguardo ambiental pero que se han ido sumando productores que estaban adentro del campo fuera de la periferia del pueblo que también quieren producir de esta manera y van sumando y tienen más de 100.000 hectáreas trabajando con agricultura sin veneno con los productores que no se han fundido al contrario están felices están contentos no contaminan a los vecinos y los rendimientos son buenos les va mejor o sea que hay experiencias se cuida más el campo hay problemas también tenemos un problema un poco de lo que recién estaba pensando cuando hablaba Paul que aparte del problema económico es un problema sociológico muy grande nosotros hemos perdido gente del campo mucha gente hace años que no trabaja en su campo que lo dio en concesión que lo han lo han alquilado y lo alquila de distintos productores que son los que realmente hacen uso de esa tierra y que reciben buen dinero por alquilarlo a sus 50 hectáreas a sus 100 hectáreas lo que era el patrimonio de la familia de los rescolonos y bueno esa gente vive de una manera rentista de este modelo de agricultura porque los productores de soja en argentina son 70.000 y los productores que producen el 70% de la soja son 20.000 o sea no estamos hablando de que el campo todos los campesinos argentinos producen soja ¿no? es un grupo bastante concentrado que se va concentrando cada vez más y venimos perdiendo productores que han abandonado la práctica de trabajar el campo entonces bueno también eso del punto sociológico hay que problematizarlo y ver cómo vamos avanzando hay todo este planteo de volver al campo y demás que es muy interesante con esto te digo que estamos estoy en Carmelo en Colonia como un centro de sojero por excelencia y como que aquí me he ido yo soy de España de Mallorca de las Islas Baleares llevo 10 años por acá pero como me he ido viendo como que aquí la gente cuando hubo la revolución verde o un poco más quien tenía menos de 30 o 40 hectáreas vendía el campo no me quedaba otra con este tipo de cultura de producción de agricultura bueno gracias igual la soja no es no es un alimento en realidad fuertemente se vende para los animales y para el biodiesel especialmente porque como alimento no es puede ser comida pero no alimento es una cosa para los chanchos de China claro por eso no es un alimento y me parece que yo creo que cuando discutimos estos temas es necesario plantearse también un debate sobre el sistema productivo porque en realidad esto está en el nudo de la cuestión la Argentina no puede permitir cualquier sistema productivo a costa de la vida y de la salud de la persona nosotros produjimos la Argentina fue el inmenso exportador de trigo en el mundo el número uno sí una gota de agroquímicos ¿por qué no podemos volver a pensar que el sistema productivo no es compatible con la vida y que no podemos seguir avanzando en esa dirección? yo sé que hay mucho lobby pero es tiempo de empezar a pensar si el lobby por las ganancias también está por encima del derecho a la vida porque esto ya es excede ¿no? Antonella quería hacer una pregunta puede ser bueno Juan con Juan cerraríamos porque ya estamos en horario vale Juan bueno doctor muy buena la charla gracias por la información yo no quería entrar de lleno sobre la parte médica que nosotros estamos haciendo esta lectiva ¿cuál sería la parte terapéutica o tratamiento de solución de esta mujer embarazada? ¿cómo se enfocaría como médico? eso es la pregunta sí mira el único o el antídoto más utilizado antídoto entre comidas que usamos es el ácido fólico ¿no? el ácido fólico es una es una vitamina que actúa como una coenzima del sistema de regeneración o síntesis de ADN nosotros tenemos un problema de genotoxicidad de ruptura de cadenas de ADN nuestro sistema tiende a repararlo y si tenemos mejores concentraciones y disponibilidad del ácido fólico esa reparación es más efectiva entonces lo que usamos para las poblaciones expuestas que tienen problemas que tienen cáncer que tienen problemas reproductivos que tienen aborto que tienen niños mal formados es por un lado recomendar que no quieran embarazar en la época de fumigación nosotros vemos que los niños mal formados nos nacen junio julio agosto y coincide con los meses en que las madres quedaron embarazadas que es la época en que el agrotóxico genera en el periodo embriogénico el mayor daño entonces tratamos de decir que traten de quedar embarazadas en otoño a fin del verano que en la época que también es la época más fértil de las naturales en esta parte del mundo pero bueno y por otro lado que tomen tanto varones como mujeres ácido fólico pero 5 miligramos de ácido fólico por día y también lo usamos para los pacientes los pacientitos con trastorno de desarrollo con cáncer lo usamos en general lo usamos hay experiencia de uso en pacientes down que se les da ácido fólico sistemáticamente a pesar de que ya tuvieron el problema y los resultados son de mejores en los scores de evaluación comparado con los chicos que no toman nosotros en la universidad en la maternidad nacional donde estoy yo tratamos todos los chicos con ácido fólico y eso lo aprendimos de los cirujanos los neurocirujanos de misiones que atendían a los a los a los niños de las plantas de los campesinos que se llaman nabaco y que tienen una tasa de malformaciones enorme y ellos empezaron a usarlo y bueno un poco ayudaba de alguna manera excelente muy buena recomendación gracias gracias doctor muy agradable bueno Medardo la verdad que es un placer escucharte como siempre y siempre tan generoso de sos digno de verdad porque ponés siempre la información que has recopilado a favor del pueblo a disposición de los estudiantes de los trabajadores nada sos un orgullo así que muchísimas muchísimas gracias a disposición siempre lo que podamos estar con vos ayudando y bueno de nuevo agradecerte no sé si mis compañeros quieren decir algo muchas gracias a todos por participar y bueno seguimos en la lucha y lo que necesiten por ahí algún pueblo o algo alguna presentación algún consejo liberante o algo estamos siempre dispuestos si no puedo yo alguno de los colegas también podrá ayudar muchísimas gracias muchísimas gracias Medardo muchas gracias un abrazo gracias 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 muchísimas gracias doctor que siga esto me encantaría otra vez muchas gracias hola hola muchas gracias por la invitación gracias a todos por estar